Casi el 50% de la población española está protegida con al menos una dosis de la vacuna, 23.443.000 personas, y está previsto que hoy se alcancen los 15 millones de inmunizados, ya que cada día se completa la pauta de una media de 300.000 personas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en casi medio año de campaña se ha logrado proteger con la pauta completa al 31% y se espera que en la semana del 19 de julio se alcance el 50% de la población. El ansiado 70% podría estar inmunizado a finales de agosto. Para impulsar el cómputo diario de inmunizados, es esencial la vacuna de Janssen de solo un pinchazo, pero España solo ha recibido un millón y medio de sueros de los 5 millones y medio comprometidos para el primer cuatrimestre. El motivo, según ha informado Sanidad, una inspección que sufrió la farmacéutica en Estados Unidos y que le ha impedido cumplir con el suministro previsto. Por franjas de edad, actualmente el 80% de la población mayor de 40 años cuenta con alguna dosis inoculada y el 45% con la pauta completa.